Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria desde el estudio un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios californiana desde el estudio vive la noticia universitaria ya inicia con ángeles lara y jesús flores qué tal muy buenos días les damos la bienvenida al programa desde el estudio los saludamos con mucha emoción esta mañana de 28 de mayo ya son las 8 con 28 de la mañana y pues estamos iniciando ya el programa aquí me acompaña jesús flores qué tal jesús cómo estás qué tal ángeles muy buenos días pues la verdad también muy muy contento de estar nuevamente y como cada mañana en este programa listo ahora sí que listos y dispuestos no para llevarles pues la información más reciente de las universidades de nuestra casa de estudios y pero también de lo que pasa en otras universidades del país y por supuesto del mundo así es jesús ya estamos listos para iniciar con este programa desde el estudio y vamos a iniciar como cada mañana con las efemérides y este recorrido por la historia que pasó sí que pasó un día como hoy pero como sabemos en otra época o en otro año está sintonizando desde el estudio llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy escucha las efemérides en desde el estudio muy bien bueno pues es momento ya como lo decías compañera de pasar a las efemérides les platicamos cada 28 de mayo se celebra el día internacional del juego porque se celebra porque existe un día del juego bueno la iniciativa de este efemérides surgió les platicamos en el año 1999 eso por la asociación internacional de ludotecas y posteriormente fue impulsada en el año 2008 por la doctora freda kim su principal finalidad es pues la de visibilizar justamente el derecho al juego de las niñas y los niños respaldado en el artículo 31 de la convención sobre los derechos del niño de las naciones unidas actualmente este día internacional del juego es celebrado en más de 40 países alrededor del mundo el 28 de mayo día internacional de la salud para las mujeres este tiene como objetivo concienciar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres y que en muchos casos se puede prevenir el origen del día de este día de acción para la salud de las mujeres este se va al año 1987 ya que este hecho ocurrió en una asamblea de mujeres llevada a cabo un 28 de mayo conocida con el nombre de red mundial de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos en este sentido hoy más que nunca las mujeres y las niñas en todo el mundo deben de tener el derecho a disfrutar de un estado de salud óptimo sin embargo en muchos países esto no sucede debido a factores económicos y socioculturales en la sociedad actual las mujeres y las niñas deben estar protegidas ya que representan a la población más vulnerable en lo que a la salud se refiere y por lo tanto sus necesidades deben ser prioritarias en cualquier país del mundo así lo declara la organización mundial de la salud y también hoy 28 de mayo se celebra el día internacional del síndrome de tricher collins esto pues con el objetivo de concienciar y visibilizar a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familias que muchas veces se encuentran sin los apoyos suficientes que les permiten sobrellevar esta situación qué es este síndrome bueno se trata de una enfermedad que causa una malformación craneofacial congénita y afecta a dos de cada 100 mil nacimientos también provoca problemas en cuatro de los cinco sentidos este síndrome también se conoce como disostiosis mandíbulofacial los afectados nacen sin pómulos con falta de una o ambas orejas la mandíbula no les crece tienen la faringe muy estrecha y en ocasiones también nacen con el paladar abierto lo que les confiere un rostro pues muy característico y les ocasiona también diversos problemas oculares auditivos digestivos respiratorios entre otros porque justamente esta fecha para conmemorar para hacer conciencia sobre este día bueno es que pues tiene una razón de ser y es que coincide con el aniversario de quien descubrió esta enfermedad justamente tricher collins un cirujano y oftalmólogo inglés que nació pues un día como hoy pero de 1862 y que dio el nombre a esta patología hoy también 28 de mayo se celebra el día internacional de la hamburguesa un plato que a todos nos gusta y que se ha popularizado tanto a nivel mundial que es casi imposible no encontrarlo en las cartas de cualquier restaurante el por qué se celebra el día de la hamburguesa es un poco incierto no podemos encontrar referencias claras de su origen sino sólo especulaciones quizás las grandes cadenas de hamburguesas hayan lanzado la idea a la calle y ésta se haya hecho popular y también esta verdad que hiciste qué rico hay una promoción en carl júnior por si quiere decir que en la compra de un combo el segundo cuesta un pesito en serio vámonos saliendo de la hamburguesa terminando programa yo la verdad no conozco a nadie que no le gustan las hamburguesas nunca he conocido a una persona que no le gusta yo tampoco yo muy con papas sazonadas que ricos y aparte que pues se puede preparar de diferentes maneras ahora sí al gusto de cada quien así es pues ahí está día de la hamburguesa también para que lo lo celebren con esta con este platillo y fíjate contrastante no con este día también hoy 28 de mayo pues es el día mundial del hambre este día pues tienen la finalidad de crear conciencia acerca de la crónica situación alimentaria que afrontan millones de personas en el mundo especialmente en zonas y regiones compro con pobreza extrema no se trata solamente de carencias en materia de alimentación sino pues que también involucra otros aspectos tales como la educación la atención a la salud y la seguridad cómo se origen originó el día mundial del hambre bueno esta fecha se creó en el año 2011 por iniciativa de hunger project para visibilizar la atención sobre la crisis alimentaria a nivel mundial y con ello pues se pretende plantear soluciones sostenibles al hambre en el mundo y declarar un planeta libre de hambre que además es uno de los de los objetivos de la agenda 2030 y miren les compartimos algunas cifras mundiales sobre este tema se dice bueno cerca de 2.400 millones de personas no tienen acceso a una nutrición adecuada también se estima que el 60 por ciento de quienes viven con hambre son mujeres y niñas y alrededor de 736 millones de personas es decir una de cada 10 personas en el mundo viven con al menos 1,90 dólares al día lo que por supuesto no no logra satisfacer pues una alimentación adecuada y por último este dato bueno más de la mitad de las personas en situación de pobreza extrema es decir unas 413 millones de personas habitan en el áfrica subsahariana muy bien después de estos días que se celebran o conmemoran este 28 de mayo vamos a saber qué pasó un día como hoy y un 28 de mayo de 1893 muere felipe villanueva violinista pianista y compositor mexicano es una de las figuras más conocidas del romanticismo musical mexicano que floreció durante el periodo histórico conocido en méxico como el porfiriato también un 28 de mayo pero de 1942 méxico ingresa formalmente a la segunda guerra mundial y es que sí sí participamos en esta guerra no tanto como otros países pero bueno este día justamente un día como hoy pues la cámara de diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de ley enviada por el presidente manuel avila camacho que declara a la nación en estado de guerra contra el eje formado por alemania italia y japón en respuesta a la agresión del barco petrolero protero potrero del llano atacado por un submarino alemán también en 1952 las mujeres griegas obtienen el derecho al voto y bueno ya para finalizar con esta sección de efemérides también un 28 de mayo pero de 1929 aquí en nuestro país el presidente emilio portes gil le concede autonomía a la universidad nacional autónoma de méxico muy bien ya cerramos con este espacio no sin antes invitarlos a que se queden aquí el programa ahorita vamos a ir a una muy pequeña pausa pero al regresar pues seguimos con más información y también durante el programa vamos a tener una entrevista compañía muy interesante donde nos tienen una invitación a un evento que se estará realizando vamos a escuchar a los estudiantes de IFER quienes nos dicen cómo ahorrar energía en la oficina soy stefany lópez de la carrera de ingeniería en fuentes de energía renovable para hacer uso eficiente de la energía eléctrica y que se realice un ahorro se deben de tomar los siguientes puntos mantener apagadas de luces de los espacios de trabajo que utilizamos esto se relaciona directamente para la buena administración energética hacer uso de reguladores de energía eléctrica para evitar desequilibrios de corriente con dicho aparato se evitan problemas con los picos intensos de corriente además de cuidar la vida útil de los equipos tecnológicos aprovechar al máximo la iluminación natural y prescindir de encender el interruptor hacer funcionar el sistema de iluminación sólo cuando sea necesario utilizar lámparas de bajo consumo para reducir el gasto de energía esto no sólo reduce el alto consumo de electricidad sino también un cambio en el bolsillo cerrar puertas y ventanas cuando los sistemas de temperatura estén en función los sistemas trabajan el doble y hay un doble consumo energético soy cristian gutiérrez de la carrera de ingeniería en fuentes de energía renovables de la materia auditorías energéticas y hoy les voy a hablar algunos tips para ahorrar energía en la oficina analizar tu consumo energético ayuda a darte una idea de cómo ahorrar más energía sustituir equipos de oficina con baja eficiencia para ser reemplazados con nuevos equipos de mayor eficiencia ayuda el cuidado de la temperatura esto equivale a la climatización que es esencial para que un equipo trabaje en condiciones favorables y de manera cómoda utilizar el modo de energía en los aparatos que cuenten con ellos ya sea computadoras o impresoras contratar una auditoría energética es de gran ayuda ya que analiza el proceso completo de la utilización de la energía en la oficina inculcar a los empleados la cultura del ahorro es un gran aliado a la hora de la hora de energía la implementación de sensores de movimiento en oficinas de la zona con poco tránsito ayudar al ahorro de la energía promover el uso de energía solar en la oficina ya que reducirá drásticamente la dependencia de la red eléctrica convencional y los costos asociados apagar equipos que no se estén utilizando muchos de estos aparatos electrónicos cuentan con un modo de espera que están consumiendo energía muy bien y estamos de regreso en desde el estudio estamos totalmente en vivo son 8 con 44 de la mañana y ya nos acompañan aquí en la mesa del programa se encuentra con nosotros el doctor carlos sánchez de él es de carlos sánchez ortiz de biología marina aquí de nuestra casa de estudios y también el doctorante ramiro arcos él es de la red de observadores ciudadanos y responsable de ciencia para la conservación nos decía primero que nada muy buenos días y bienvenidos a este espacio muy buenos días bien y ustedes nos vienen a platicar bueno de un evento de una actividad pues la verdad bastante interesante desde el título suena muy bien que es la presentación del programa de ciencia para la conservación nos pueden platicar un poquito de qué trata este evento sí claro bueno gracias primero por la invitación la verdad llevamos ya bastantes años bueno casi tres años planeando esta esta presentación ya que en colaboración con la universidad y la red de observadores ciudadanos iniciamos una manera de trabajar en donde buscamos relacionar a la sociedad con las organizaciones pero también involucrando al sector académico mediante proyectos de lo que le llaman ciencia colaborativa con estos proyectos lo que buscamos es generar mejores estrategias enfocadas en la conservación y obtener información que sea robusta que a los científicos como el doctor carlos ya otros expertos que colaboran con nosotros puedan ser utilizados para hacer su civil su investigación en general el evento lo que busca es presentar las herramientas que estamos manejando generalmente a la sociedad lo que entregamos son herramientas tecnológicas que les ayudan a tomar información entonces esto es lo que vamos a presentar y diversos resultados que hemos obtenido durante estos años de trabajo muy bien si mira yo te puedo comentar que ya ves dentro de la perspectiva universitaria nosotros dentro de unas acciones sustantivas es la docencia investigación y mucha hemos tratado recientemente con esta administración está se está tomando mucho la vinculación con la sociedad entonces nosotros como profesores pensadores a veces hacemos nuestra investigación y vivimos a lo mejor ciertamente una burbuja no entonces de alguna manera las necesidades actuales del este caso de la conservación normal nos han obligado con investigadores a vincularnos más con la sociedad y el sector de agrupaciones desde la asociación civil entonces creo que ya no son investigaciones inclusive que pensamos que eran muy muy particulares ahora yo creo que las las podemos aplicar es lo más importante como nosotros como investigados podemos responder a la sociedad y no es como vinculándonos como en este caso con la red observadores con rock en la que nosotros nuestra función es a través de nuestra experiencia que hemos acumulado a largo de muchos años como investigadores poder colaborar y dar respuesta a soluciones de cuestiones preguntas de investigación y de y de soluciones de conservación entonces haciendo esta sinergia creo que es muy importante en cualquier ámbito académico que nos estamos dando muy bien si algo que también es importante olvidar mencionar es que el programa de ciencia lo que busca es dar acceso a muchos ciudadanos o diferentes sectores de la sociedad que están interesados en involucrarse en temas de conservación muchas veces no saben cómo actualmente en rock por ejemplo trabajamos con comunidades pesqueras trabajamos en colaboración con el doctor trabajamos con prestadores de servicios turísticos o también con grupos organizaciones que por ejemplo hacen limpieza ciudadanas y lo que estamos buscando es todo este esfuerzo que se hace o todas estas ganas de querer involucrarse en la conservación nosotros lo que analizamos utilizamos bueno aprovechamos la experiencia de los de los investigadores y lo que analizamos para generar programas que realmente tengan utilidad pero que aquellos que ya están haciendo estos esfuerzos puedan demostrar como con datos todo el trabajo que están haciendo y por ejemplo poder hacer o poder mejorar sus estrategias pero también mejorar sus proyectos a largo plazo entonces esta parte es clave en el programa ya que estamos encontrando y estamos teniendo muy buenos resultados y los grupos que están colaborando con nosotros están comenzando a ver un beneficio en aportar datos pero también en recibir información y conocimiento de nuestra parte muy bien si alguien de la audiencia no que nos esté escuchando en este momento desea unirse a este a estos proyectos puede hacerlo como cómo se puede acercar con ustedes bueno de hecho este miércoles tenemos a las cinco de la tarde aquí en el polifón universitario los invitamos a toda la sociedad a participar se va a dar todo lo que es estos acciones que se han hecho en sinergia de ciencia con con rock en este caso y primero invitarlos a este este evento que es abierto al público y que en alguna manera eso es la manera en que creemos que vamos a empezar a dar esta banderazo sobre esto no otra forma como sería un ramiro si puedo pueden contactarnos a través de las redes de la red de observadores ciudadanos también sería sería muy bueno que buscaran la plática va a tocar tres temas esto es claro para las personas que digamos si alguno de los de los que nos están escuchando se identifica con un grupo de ciudadanos que quieran hacer vigilancia ambiental participativa y necesita una guía puede acercarse con nosotros la otra si son grupos que hacen limpiezas o recolección de basura de manera recurrente pueden sumarse con nosotros al otro programa que a otro de los proyectos que tenemos y si son prestadores de servicios turísticos buzos guías o también si se dedican a la pesca deportiva pueden acercarse también para participar en otro de los proyectos que estamos desarrollando y contactarnos directamente ya sea al doctor carlos sánchez en la universidad a la red de observadores ciudadanos repito y también pues venir mañana a la presentación porque aquí estaremos dando ya registro y herramienta para aquellos que quieran capacitarse y tener las herramientas disponibles muy bien ahora quienes organizan esta actividad y un poquito también quienes participan ok mira en este caso fortuna me también se cumple en varias cosas no son los 15 años de la red de observadores ciudadanos es parte de este movimiento que están lanzando también y a la vez como se ha dado esta sinergia con instituciones de investigación con investigadores por ejemplo la universidad estamos participando y somos foro importante el sisimar también con algunos investigadores están dentro de esta iniciativa y el cibnor ahorita es los que estamos este finalmente entonces lo que es el rock la universidad y las y los sectores académicos y sisimar y waps no ahora bueno este evento ya nos platican es el día de mañana justamente miércoles en punto de las 5 de la tarde aquí en el políforo cultural universitario aquí en nuestra casa de estudios nos decían también bueno pueden asistir ahora sí que toda la sociedad quien desee venir al evento sí bueno no no decía ramiro pero como tú dices este en este caso fíjate es un nosotros queremos ser una ciencia colaborativa no solamente la colaboración con con rojo y la asociación y nosotros sino realmente es como nosotros podemos penetrar a la sociedad en este caso el sector turístico es muy importante el sector de conservación todos los servicios de por ejemplo tenemos un programa exitoso que se tiene allá en en los cabos que es este el monitoreo de megafauna ojos bajo el agua que es cuestiones de buceo de snorkeleo y lo menciona lo del clino ramiro que es muy importante sí claro claro de hecho en la presentación vamos a aprovechar a presentar como sea resultados hay una iniciativa que desarrollamos que se que justamente estamos haciendo una una alianza con rock se llama sinergia azul es la que platica el doctor carlos donde pues antes que nada un agradecimiento a todos los prestadores de servicios turísticos guías voluntarios que han participado porque ellos por cerca de tres años han recopilado información de sus avistamientos y esto nos ha ayudado ahora con investigadores a generar análisis y de tener datos que faltaban ahí porque es muy caro para los investigadores estar ahí afuera haciendo y vaya que es caro en el campo pagar el campo muchas veces solo hay dinero para estar una semana pero prestadores guías y todas esas personas que están relacionadas al mar se la pasan a diario y ven cosas que nosotros no y entonces ahora nos están dando información que ha sido muy relevante y que estamos comenzando a poder analizar entonces vamos a presentar resultados de esto la otra es que hace hace como un año iniciamos con un proyecto que estaba relacionado al monitoreo de basura y donde fomentamos es bueno ya ya hay organizaciones ya hay grupos que hacen recolección y lo que nosotros fomentamos desde el área científica es bueno vamos a analizarla como si fueran las especies que tenemos no como donde se distribuye cuando que se como se concentra como se clasifica y entonces creamos este monitoreo ambiental ciudadano que es lo que le llamamos y tuvimos la suerte de unirnos al clean up bss que fue la campaña hace sino un poco como tres meses hace como tres meses hace tres meses más o menos que se hizo una limpieza en baja california sur a nivel buenos años y en todo baja california sur y nuestro trabajo fue dar las herramientas capacitar a las diferentes organizaciones y los datos que se recopilaron fueron muy interesantes y los vamos a estar presentando y son datos que apoyan a la parte de toma de decisiones no al final y es es imagínate que en lugar de que una persona un grupo esté tomando información todo el estado se hubo una organización todo el estado no y nada más para terminar también creo que estamos digamos hay personas en esta esta red de esta plataforma que se va a dar a conocer mañana también no solamente es en la baja california o en la paz sino también esto va ahí tenemos reportajes muy importantes en esta paz y guatanejo en la costa del pacífico mexicano creo que esta es una herramienta poderosísima del link entre la sociedad la ciencia y las sociedades civiles si actualmente lo que estamos buscando es fortalecer esta red tenemos las herramientas desarrolladas ahora como dice el doctor carlos es compartirla las herramientas pueden ser escalables a nivel nacional prácticamente cualquier usuario cualquier organización o grupo que quiera tener una mejor gestión de su información herramientas tecnológicas para recopilarle y luego un seguimiento de análisis pues podemos colaborar con ellos y pues ha sido un espacio muy muy noble y muy bonito que hemos encontrado porque hemos podido apoyar a diferentes grupos a generar información de alta calidad ahora nos decían pues son ya 15 años de la creación de esta red cómo se sienten al respecto ahora sí que les ha dejado también porque me imagino y no imagino es un hecho creo hay mucho trabajo mucha disciplina mucho empeño para para pues que esté tantos años no esta red sí claro bueno primero yo llevo con la web llevo colaborando con la red de observadores ciudadanos cerca de cuatro años pero atrás digamos los fundadores iniciaron esto inició como un sueño voy a decirlo así hace 15 años cuando la directora de la organización y el director también maría hogarte y el director alberto guillén iniciaron con un con un capitán que era ex pescador ilegal y su misión era tratar de demostrar que había pesca ilegal en las áreas naturales protegidas de aquí y tratar de erradicarla así inició este sueño se forma después a través de un observatorio ciudadano después se consolida lo que es la red de observadores ciudadanos y pues prácticamente el trabajo que se ha venido haciendo es hacer recorridos de vigilancia en áreas naturales protegidas bueno fuero y dentro de las naturales protegidas en colaboración con autoridades para justamente hacer vigilancia efectiva dentro de estas zonas no pero lo que hemos aprendido en estos 15 años y de hecho de ahí nace el programa de ciencia es que para tener una red de observadores ciudadanos no ser necesitamos de la ciudadanía necesitamos que la gente se involucre que empiece a valorizar los recursos naturales que tiene y es parte de la evolución de estos 15 años no primero inicia en un grupo y ahora lo extendemos a la sociedad para hacer una red realmente grande de observadores y si me permites construir de hecho es el año pasado nosotros ya sometimos un curso de capacitación de vigilantes de la naturaleza entonces es un curso ya aceptado académicamente interno con esos cursos de educación continua es en donde se va a permitir capacitar a gente de la sociedad para que sean vigilantes y certificado por la universidad el consejo técnico de ciencias del mar a través de biología marina y el proyecto de fauna recifal junto con rock hicimos esta sinergia y tenemos este tipo de cuestiones que son las no solamente investigaciones sino también en la parte de docencia y ligada a la sociedad que entonces ya inclusive el mismo gente lo sea que se puede unir como un vigilante es el voluntario va a recibir una capacitación completamente de alto nivel y creo que ese es un son estas cuestiones que que valen la pena aportar como universidad que aportan a la sociedad no por el bien de todas de todos también de la naturaleza misma bueno pues muchas gracias ya casi concluimos con esta entrevista nada más para recordar a las personas que nos escuchan bueno este evento presentación del programa de ciencia para la conservación se realizará el día de mañana miércoles 29 de mayo en punto de las 5 de la tarde en el políforo cultural de aquí de nuestra casa de estudios es una invitación hecha para toda la sociedad para toda aquel aquella pues que desee asistir nada más se me olvidaba preguntarles este hay algún requisito se tiene que anotar reservar el espacio no llegando aquí a la universidad se hace el registro y ahí nos va a indicar si está interesado en participar de alguna manera y o si nada más es visitante pero aquí todo puertas abiertas y invitar a la sociedad no a todas y a nuestra comunidad universitaria estudiantes de hecho va a haber voluntarios que estén apoyando para el registro y todo eso y vamos a estar anotando para darle continuidad a toda la información que se va a presentar no más posteriormente perfecto pues muchas gracias doctor carlos sánchez de biología marina aquí en nuestra casa de estudios y también al doctorante ramiro arcos de la red de observadores ciudadanos y responsable de este programa ciencia para la conservación gracias por estar con nosotros muchas gracias y así está muy bien nosotros vamos a ir un muy muy breve corte y regresamos ya casi pues para despedir el programa que tal estamos de regreso en el programa desde el estudio después de esta interesante invitación que nos acaban de compartir que es la presentación la presentación del programa ciencia para la conservación que se llevará a cabo el día de mañana miércoles 29 de mayo en punto de las 5 pm en el políforo cultural universitario que es el que está aquí dentro de la universidad y en este momento vamos a hacer una muy pequeña pausa en el programa porque vamos a estar transmitiendo vamos a terminar este programa en vivo en redes sociales en instagram donde nos encuentran como arroba radio web oficial ya que nos vamos a trasladar a un evento que está pasando justamente en este momento en nuestra casa de estudios que es sobre educación vial en donde participan este diferentes estancias hay estantes informativos y ahí en esta transmisión que les platicamos que vamos a hacer en vivo en redes sociales les vamos a estar pues platicando no más de qué es lo que hay qué es lo que se está ofreciendo para que estén pues bien informados sobre el tema que no se me vayan a enojar pero sabemos que aquí en la ciudad educación vial nos falta mucho y a todos exactamente entonces es una muy buena oportunidad para aprender a lo mejor cosas que no sabemos o si tenemos alguna duda pues por ahí en redes sociales nos pueden hacer preguntas que tengan y nosotros se las hacemos a las personas que estén participando directamente ahí en el evento exactamente pues pausamos este programa como bien lo dices compañera y ahorita nos enlazamos por redes sociales de radio webs por instagram si radio webs oficial así nos encuentran para que pues se enteren de este evento sobre educación vial despedimos aquí son las 9 con 7 de la mañana y ahorita nos enlazamos en redes sociales gracias también a katia villalobos en los controles técnicos y sigan disfrutando por supuesto de la barra programática de radio webs gracias por sintonizar desde el estudio un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de radio webs a través del 11 80 am hasta la próxima y Gracias por ver el video.